Música Bienvenidos al canal de tu equipo El Celta ha destituido a Benítez y con ese despido ha dividido a la afición entre los que están a favor y los que están en contra aunque esté claro que en principio hay más gente a favor de la destitución Yo, y siempre lo dije, fui de los que se alegraron del fichaje de Benítez Después de mucho tiempo daba la impresión de que íbamos a tener un entrenador de prestigio y que podía ser el idóneo para celebrar el centenario Pero con el paso del tiempo esa alegría la fui perdiendo y me fui desencantando viendo como semana tras semana los resultados no llegaban Bien, es cierto que en un principio una serie de fallos arbitrales, garrafales nos hicieron mucho daño Pero también es cierto que no había semana que repitiéramos alineación y por supuesto también es cierto que generalmente en los últimos 10 minutos cualquiera nos remontaba el resultado Benítez, mucho más dado culpar a los árbitros y a la mala suerte nunca fue capaz de esbozar un mea culpa Siempre había una excusa antes que una autocrítica Fuese como fuese, el equipo no fue capaz de arrancar En un principio dejó muchas veces en el banquillo a Tapia echando después mano de él para que no comprendiésemos cómo había sido suplente También dejó varias veces a aspas fuera del partido y apartó de su cabeza a Carlos Pérez y todavía no sabemos por qué Cierto es que el verano fue pasando y todos los rumores de fichajes poco a poco se iban diluyendo y lo que se fichó poco o nada tenía que ver con lo que la afición suponía que podía venir Al final no hicimos un buen equipo y lo que se preveía que iba a ser una gran campaña por el tema de la celebración del centenario se convirtió en un paseo por la caída en picado de la ilusión que podíamos tener los aficionados Esto se veía venir desde que el presidente dejó las riendas del club en manos de su hija y ésta todos los días ratificaba al entrenador en su puesto Esto siempre es síntoma de rápida destitución Con todo esto llegamos al día de hoy Yo creo que aún perdiendo en el Bernabéu no hubiesen echado a Benítez Si el Cádiz no hubiera ganado al Atlético de Madrid Pero aquí ya le empezamos a ver seriamente las orejas al lobo El Cádiz se acerca y quedan solo 10 jornadas Ahora viene el gran problema ¿A quién traemos? Pregunta con muy difícil respuesta Los más pro cantera apuestan por Giraldez Entrenador de la casa que actualmente lleva al B que está haciendo una buena campaña Entrenador joven y seguramente con proyección De hecho ya hay equipos que están detrás de él de cara a la próxima jornada A la próxima temporada, perdón Estamos en un momento muy difícil Y personalmente no creo que sea el momento oportuno para que un entrenador sin ningún tipo de experiencia más que segunda B se haga cargo de este marrón que yo creo que le va a exigir demasiado y realmente su falta de experiencia nos va a crear muchas dudas No obstante, Giraldez puede ser una buena acción para la temporada que viene dejándole opinar en los nuevos fichajes y dejándole hacer una pretemporada como Dios manda Ahora también tendremos el problema de pagarle el contrato a Benítez que son 3 años y a ver si de esto se aprende y no se vuelven a hacer contratos a entrenadores a tan largo plazo Nada más Si te ha gustado este comentario dale a like y suscríbete a nuestro canal Y ante todo ¡A la Celta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!